Unas merecidas vacaciones, después de un diciembre agotador, por el calor y las fiestas. Así que primero agradecer a la gente que nos acompañó este fin de año, que vinieron a buscar pan dulces, budines y todos los productos que hicimos. Y bueno, invitarlos para que ahora en enero vuelvan otra vez a buscar algo rico. Bueno, sabemos que estamos próximos a una fecha importante que tiene que ver con el Día de los Enamorados. ¿Ya se están preparando también para esto? Sí, sí, ya estoy ideando a ver qué proponemos para el Día de los Enamorados, pero generalmente son mini postres como para compartir una propuesta dulce, es un detalle dulce que bueno, la verdad que en los últimos años se estila regalar, digamos que surgió la fiesta de San Valentín nuevamente. Así que nos vamos a preparar para eso también. También queríamos consultarte de cara a este 2020, los proyectos que tienen en marcha, ¿van a continuar el taller Cocineritos? Cocineritos, vamos a continuar con Cocineritos, en marzo van a estar abiertas las inscripciones y empezamos siempre en abril. Así que también cuando tenga bien diagramado cómo nos vamos a acomodar este año con Cocineritos, el día seguramente va a ser los martes como el año pasado, ya bueno, los voy a llamar para contarles bien, pero sí, vuelven los Cocineritos otra vez este año. Siempre con grandes proyectos, con ideas, siempre buscando la manera de innovar, ¿no? Dentro de las exquisiteces que se ofrecen siempre en este local comercial, buscar eso nuevo, lo novedoso, aquello que no se hizo, cambiarle un poco la cara a algún que otro postre, siempre viene bien, la gente siempre apuesta a estas cosas. Sí, sí, la verdad que siempre estamos tratando de sacar nuevos productos y mantenerlos tradicionales, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahora estamos apuntando justamente esta semana, volví, digamos, con las pilas puestas y ya hicimos nuevo un budín de la línea saludable de coco y jengibre. Y también hicimos nuevo uno de naranja lima, naranja lima y azúcar de mascavo. Así que también si los quieren venir a probar, están muy ricos, son muy sabrosos. Tenemos también el de zanahoria con pasas nueces y jengibre, el de remolacha coco y cacao, limón y amapola, el de naranja y nuez. Y bueno, todos los postres, el chajá de durazno, capuchino, borrachito, bonobón, selva negra, las masas finas que son siempre una buena opción y todo lo que es la parte de tortas, ¿no es cierto? La torta de limón, la marmolada, la de manzana, la torta de nuez, pasta afro, la tarta bombón, tarta de coco, que es lo tradicional que está siempre en el negocio y los postres individuales, ¿no es cierto? Para la gente que por ahí quiere darse un gustito y no quiere llevarse tanto, no es que tenés que llevarte el gran postre, sino que tenemos postres individuales y también los vendemos en porciones pequeñas. Así que para todas las propuestas. Muy bien, muchísima variedad de productos, así que ya están abiertas las puertas de caseritas. Vivi, ¿querés recordar en qué horario se están trabajando ahora en verano? Sí, en verano estamos haciendo durante la semana de cuatro y media a veintiuna horas por la tarde y de ocho y media a doce y media por la mañana. Y el sábado abrimos por la tarde en horario igual que toda la mañana, igual que toda la semana, y a la tarde, desde las cinco de la tarde hasta las veintiuna, veintiuna, treinta horas. Nos extendemos porque por ahí la gente no sale tan temprano porque hace calor. Así que esos son los horarios. Y los domingos por la mañana de nueve a trece horas y por la tarde no se confíen porque no es seguro. Estamos, estamos y si no, no estamos. Así que los espero a todos, los precios son muy convenientes y realmente con lo que cuesta la mercadería hoy en el supermercado no estamos, digamos que venir a comprar a caceritas no sale mucho más caro que hacerlo casero. Así que bueno, se salvan de prender el horno, no arriesgan. Y no siempre sale igual. No siempre sale igual. Así que bueno, los invito a todos a que vengan a probar algo rico.